Saludos sean todos bienvenidos a su espacio conversando con Esmirna. Esta semana le tenemos un super programa. En nuestra primera entrevista conversaremos con el senador de la provincia Sánchez Ramírez, Ricardo de los Santos. Y en nuestra segunda entrega conversaremos con el vocero de los diputados por el Partido Reformista Social Cristiano, Máximo Castro. Así que póngase cómodos y sean todos bienvenidos. Sí, fíjate, todo el país tiene conocimiento de que nosotros, aparte de legisladores, aparte de lo que es la parte política, pues también nosotros somos sindicalistas, somos el presidente de la Federación Nacional de Transporte Dominicano, Feinatrado, el transporte de carga en el país. Nosotros somos la única institución de transporte de carga que existe en la República Dominicana y de igual manera nosotros, aparte del trabajo legislativo aquí, nosotros llevamos a cabo un trabajo social en nuestra provincia. Allí nosotros tenemos una gran cantidad de servicios que cuando hablan de la famosa ayuda social aquí del Senado, del Congreso. A mí me gustaría que ustedes, los comunicadores, que vayan a mi provincia para que vean qué tanto nosotros hacemos con eso. Yo les puedo decir que yo al día de hoy, de la oficina senatorial, que dicho sea de paso, estamos instalando oficinas en todos los municipios de mi provincia. De los cuatro municipios que componen la misma, ya tenemos oficinas en tres de ellos y en los próximos días vamos a inaugurar allá el número cuatro en el municipio que nos falta. Es decir, nosotros llevamos una labor social constante. Además de eso, nosotros en la provincia tenemos cuatro ambulancias al servicio de la gente 24 horas. También tenemos camiones cisternas debido a que en el área hospitalaria, pues ambulancias para trasladar, para poder trasladar a todos ciudadanos y ciudadanas que tienen algún problema de salud, a sabiendas de que nosotros no tenemos en la provincia de esos grandes centros con los suficientes especialidades y la tecnología, los equipos para ciertos procesos. Entonces nosotros tenemos que estar transfiriendo a personas de la provincia el día a día. Decirte que hay ambulancias de esas que en un solo día dan tres, cuatro, cinco o seis servicios. Es decir, un trabajo constante que tenemos. Nosotros, con esa precariedad en la provincia, pues nosotros hemos asumido ese reto y tenemos ya cinco años, cuatro años que tuvimos como diputados y ya casi un año que vamos a tener como senador. Hemos dado ese servicio constante a la población. Yo vengo de una familia muy humilde. A la edad de seis, siete años ya yo estaba en los sembrarios de Reguillo de Arroz. Mi papá, esa era el área que en la que se desenvolvía. Y yo estuve ahí hasta los 22 años de edad. En la fin que de ahí ya conseguí, justamente a los 22 años conseguimos un trabajito en Rosario, Dominicana, bloqueo y barrio. Y a partir de ahí entonces empezamos a incursionar en el área de camiones y ahí cambió. Pero nosotros tenemos base de experiencia en la producción de arroz, en los trabajos agrícolas. También fuimos choferes de camiones públicos. Y obviamente hecho fue de camión. Nosotros tenemos introducido un proyecto de lo que es un reordenamiento territorial. Nosotros de ordenamiento territorial, porque nosotros entendemos que el país debe tomar otro rumor en el reordenamiento real. En personas que en lugares que no están aptos para vivienda, pues ahí deciden construir. Otros terrenos que son altamente productores de alta producción agrícola, pues sin pensarlo dos veces, se hace cambio de uso de suelos y ahí se construye una casa. De igual manera el sector minero, hay que organizarlo en el país. Además nosotros acabamos de introducir un proyecto de ley de garantías recíprocas. Eso viene a beneficiar a la MIPIME. O sea que se trabaje prácticamente como se trabaja en cooperativa, de que yo, la garantía mía, te pueda servir a ti como MIPIME para tener acceso a financiamiento, a una tasa que te permita tú como MIPIME desarrollarte. De igual manera nosotros tenemos un proyecto de ley que está bien avanzado, donde estamos proponiendo una amnistía para lo que son las sanciones, las multas de tránsito con relación a la ley 241, debe darse una amnistía a esas sanciones porque vienen de una ley anterior y lo que se ha dicho siempre es que toda la ley, cuando hay una ley nueva de transporte, pues la anterior se le da una amnistía a la nueva para que esas sanciones los ciudadanos no tengan que incurrir en el pago de ellas. De la misma manera nosotros hemos sometido un proyecto de ley donde estamos proponiendo alguna modificación en la ley 63-17 precisamente con el acta de las multas y lo que es la fijación de multa precisa. Lo que se ha llevado a la calle dominicana, muy lamentablemente, es un centro de soborno porque tú que te van a poner 10 mil pesos, que sabes que no lo puedes pagar, pues en un determinado momento tú te depojas de mil, dos mil o tres mil. Y aquel agente que tiene un salario pírico, ve la oportunidad de que se va a llevar dos o tres mil o diez mil pesos en el día a su casa, no va a desaprovechar. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que debemos corregir para que la ley funcione como debe funcionar. Tenemos que recoger un sinnúmero de leyes que tienen que ver con los hidrocaguros para la modificación de la misma. Cuando hablamos de hidrocaguros estamos hablando de la ley 112. La ley 112 lo que establece es precisamente de impuesto en la gasolina premium 18 pesos por galón y en la gasolina regular 15 pesos. En los dos tipos de diésel de gasoil, 6 pesos con 30 centavos. El galicuado está exento de impuesto. En la ley 557-05. Ahí se establece en el artículo 23 de la misma un nuevo impuesto a los combustibles y es un 13% que se le aplica a las valores. Ese 13% se estuvo cobrando por todo el 2005. Ya en el 2006 el gobierno entiende que aún tiene las recaudaciones no son las suficientes y se crea la ley 495-06, ley de rectificación fiscal. Y en esa ley, entonces, ese 13% que se aprobó en el artículo 23 de la 557 es modificado en la 495 en el artículo 30. Y ese 13% se subió a un 16% de impuestos sobre las valores. Pero además, en esa misma ley, en el artículo 31 de la misma, se establece otro nuevo impuesto para los combustibles y es de 5 pesos para la gasolina y 3 pesos para el diésel, para el gasoil. Pero en el año 2012, entonces surge la ley 253-12, que ahí también se graban los combustibles con 2 pesos por galón, lo cual es un peso con 50 centavos sería destinado a mantenimiento vial y 50 centavos de lo mismo para la renovación del parque vehicular, tanto público de pasajeros como de carga. Al día de hoy, desde el año 2013, tenemos entendido que por ese concepto se han recaudado más de 7 mil millones de pesos, pero no hay un peso, ni se ha renovado una guagua ni un camión. En síntesis, yo creo que nosotros debemos abocarnos a una revisión, pero una revisión completa de todo el sistema para ver de qué manera los combustibles pueden llegar a un mejor precio a todos los ciudadanos y ciudadanas. Que, te reitero, lamentablemente nosotros somos un país importador de combustibles, no tenemos producción local, lo que significa que los combustibles mueven el mundo, son los que mueven la economía del mundo. Y si nosotros no buscamos la forma de que donde se puedan hacer ajustes, se hagan, pues lamentablemente eso no perjudica a todos. Desde el gobierno hasta todos los ciudadanos y ciudadanas que día a día tienen que trampotarse. Nadie, nadie en este país produce todo lo que consume en su casa. Ahora vamos a nuestra primera pausa comercial, pero cuando regresemos continuamos con más contenido en Conversando con Esmirna. Un país en el que vivir dignamente es un derecho, con políticas sociales que ayudan a salir de la pobreza. Un país en el que la gente del campo tiene apoyo para producir los alimentos que necesitamos. Determinado a vencer los obstáculos, para volver al trabajo y salir adelante. Con una justicia independiente que hace respetar la ley y defiende nuestros recursos. Unidos lo lograremos. Estamos haciendo historia. Gracias por continuar en sintonía con nosotros. En nuestra próxima entrevista conversaremos con el vocero del Partido Reformista Social Cristiano, Máximo Castro. ¿Qué piensa Máximo sobre la batalla que lleva el diputado Pedro Botello sobre los fondos del 30% de las AFP? Su respuesta a continuación. Bueno, yo creo que siempre es lo mismo. En el Comandador Económico, algo por el estilo. En eso de los artículos de primera necesidad que se están disparando por la nube, yo creo que el presidente debe, o el presidente no, el gobierno debe de construir un plan para que no se sigan disparando los artículos de primera necesidad. Porque eso sigue preocupante. De manera responsable y de manera firme, asumir y suscribir esta propuesta, está salvando aspectos que fueron ampliamente cuestionados y criticados. Esta pieza que hoy se reintroduce, está planteando desembolso por escala. El partido como organización política lo va a asumir como lo asumió en todo el trayecto y yo pienso que debe buscarse alguna salida de que esos trabajadores sean beneficiados porque la pandemia ha dejado la mayor parte de esos trabajadores sin empleo y sin ayuda del gobierno. La nueva designación de un ministro de salud y la destitución, pues, del que teníamos en medio de una pandemia, ¿qué le parece? Bueno, para mí dos hermanos, el que se fue y el que entró. Dos personas casi con la misma característica. Dos profesionales de mucho conocimiento en la materia, en la salud. Muy trabajadores, muy honestos, muy transparentes. Los conozco a los dos. Creo que representan un sector importante en términos profesionales de la nación. y creo que lo que tenemos que hacer es ayudar a los nuevos incumbentes a que haga una labor y que tenga cuidado con ese anillo y sobre todo que se cuide de los capitaleños que no quieren que los los ibaeños realmente estén en los puestos públicos. Creen que es para ellos todo. Y en eso se tiene que cuidar el doctor Daniel Rivera, que es una persona íntegra, trabajadora, seria y de muchos riesgos en el pueblo de Santiago. Máximo, los últimos préstamos que se han aprobado aquí en la Cámara de Diputados. Bueno, los préstamos de la pandemia, eso realmente lo hemos asumido todos, como una obligación del Estado de enfrentar esa pandemia. Ahora hay préstamos en la que nosotros no participamos y no participaremos en préstamos que se salgan de los que realmente en el momento necesita el país, que es enfrentar la pandemia. En algunos préstamos, vi ahí que van a coger un préstamo para el muro, para la verja, para no llamar el muro, sino para la verja y estudiaríamos esa posibilidad. Porque como simpatizamos con esa acción, con esa decisión, estudiaríamos la posibilidad de ese préstamo si lo apoyamos o no. Ya para finalizar, Máximo, ¿el futuro del Partido Reformista para este 2024? Estamos trabajando con un equipo de jóvenes que comenzamos en Santiago a organizarse, se están organizando, nosotros asesorando. Para en los próximos días hacer un planteamiento al partido, entendemos que el partido tiene muchos retos, tiene por delante el Congreso Joaquín Balaguer, que debe comenzar en los próximos meses. Estamos esperando que la pandemia realmente y la vacuna avancen para no ser parte de contagiar el país. Pero el partido se hará a flote porque nuestra aspiración es que un equipo de jóvenes y mujeres dirían al Partido Reformista Social Cristiano y nosotros asesorando, empujando y ayudando para convertir al partido en una institución, en una opción de poder. ¡Suscríbete al canal! Y de esta forma llegamos al final de nuestro contenido por esta semana. No sin antes invitarles para que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. ¡Hasta una próxima entrega!